Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio especial de El Ventilador en Radio Mestiza SPA. Hola, estamos transmitiendo desde la IU de la Arache Rap y como siempre no me encuentro sola Dani, cuéntame más sobre este capítulo especial. Oye, ¿te das cuenta que es distinto todo? Sí, o sea, estamos en un universo paralelo. Sí, nos cambiamos de habitación, pero seguimos en el mismo IU de la Arache. Si después quieren prestarnos otro IU a... Estamos en Estudio Solar, no estamos en Atrapama, porque en esta ocasión vamos a hacer un especial del ventilador. Enfocado primeramente en el asesinato de Camilo Catrillanca, en Ercilla, el miércoles 14 de noviembre. Entonces quisimos hacer este especial, muy contingente, así que vamos a contextualizar. Estoy con Carlos Ulloa, habitual. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en su Estudio Solar. Jorge Soto, te mandamos un abrazo. María Capurro, te mandamos un abrazo. Lamentablemente, por motivos de fuerza mayor, son personas muy ocupadas y tienen una agenda internacional. Y le salen viajes express. Bueno, pero vamos a aprovechar el tiempo porque lo que ha pasado estos últimos días ha removido todo el país y también el mundo porque es algo que no queremos que pase. Y también queremos informar y que las personas sepan todos estos recovecos que tiene y que demuestra cómo funciona, cómo operan las instituciones aquí en Chile. Entonces creemos que es súper necesario hacer este episodio especial. Partamos con darle contexto a todo lo que sucedió, si es que las personas todavía no están informadas, ¿no es cierto, Carlos? Mira, el miércoles 14 de noviembre muere Camilo Catrillanca a plena luz del día. Sí, 5 de la tarde aproximadamente. Abatido a mano del GOPE, ¿cierto? De el llamado Comando Jungla. En la comuna de Ercilla, en Temucuicuy. Así es. La primera versión que da la oficialidad es que todo esto ocurre en un contexto de un robo, ¿cierto? A cuatro profesoras que supuestamente iban con niños, niñas, un robo violento. Afuera de una escuela. Fuera de una escuela, unas personas encapuchadas y armadas. Eso es lo que dice la versión oficial. En este contexto, un helicóptero sigue a estos personajes, los comandos jungla, abandonan la tanqueta, los siguen a pie. Hay un enfrentamiento. En medio de ese enfrentamiento, uno de estas personas huye en un tractor. Un vehículo, desde mi perspectiva, un poco extraño para huir, entendiendo que es súper lento. Esta persona muere en el lugar y va acompañada de un menor de edad de 15 años, ¿cierto? Bueno, Camilo Catrillanca, que es la persona que fallece, tiene 24 años, muy joven igual. También, según la primera versión, todas estas dos personas tenían antecedentes por receptación. Claro, que dice el intendente mayor. Exacto. El intendente mayor que ahora renunció. Esa es la primera versión oficial. Exacto. Rápidamente, empieza en las redes sociales a tenerse más información, más datos. La gente cercana, Camilo Catrillanca, empieza a cuestionar esta versión oficial. Incluso se duda desde el colegio de profesores o desde los mismos profesores de la zona. No se encuentra por ninguna parte estas personas que fueron asaltadas. Después, creo que sí se confirma, pero en primera instancia hay un montón de informaciones cruzadas que hacen dudar de la versión oficial, entendiendo además toda una historia de montajes y de falsos enfrentamientos que en primera instancia se han difundido por todos los medios. Exacto. El rol pasivo del periodismo también. Exacto. No contrastar las fuentes, por ejemplo. En este mismo contexto, de aún la versión oficial, se conoce los antecedentes de Camilo Catrillanca. Se conoce que no tiene antecedentes por receptación, que era una información falsa. Y también hay una fiscal, o una jueza, no estoy seguro, que determina que esta detención es ilegal. Y ahí aparece el Instituto de Derecho Humano y un poco como que protege a este niño de iniciales MPC, el cual se transforma como en el testigo clave, finalmente, de este caso bien difuso, con cortinas de humo ahí de los políticos, ¿cierto?, de las autoridades, blindando un poco todo este operativo súper poco claro en el cual fallece una persona, ¿no? Exacto. Una defensa de serrima de una policía que tiene problemas fiscales de robo, tiene problemas de montaje que han sido verificados como montaje. O sea, no es... no, no. Montaje. Más adelante lo vamos a... Exacto. Entonces, asesinato a jóvenes mapuche, el Estado en general. Claro, o sea, basándose ya en la misma noticia, como una autoridad, el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, da esas declaraciones, siendo que es súper dudoso todo el procedimiento. O sea, obviamente se encubren muchas cosas, pero ¿quién en su raciocinio normal, usual, es capaz de dispararle así, tal, tal, de una a personas que ni siquiera están portando un arma, que están levantando las manos? Entonces, es algo indignante porque son más de cinco disparos que fueron de una y directo a Camilo Catrillanca. Lo dispararon por la espalda. Claro, y muere de uno o dos balazos en la cabeza. Claro, que la declaración del menor de edad es que vio cómo botaba un líquido por la nariz. Sí, bueno, antes de seguir como en la cronología de un poco de este caso, podríamos detenernos para conocer un poco quién es Camilo Catrillanca, ¿cierto? Sí, yo rescaté una entrevista en radiocooperativa.cl, que le hicieron a Pedro Cayuqueo, que es un mapuche, escritor, periodista. Y mira, permiso, voy a leer. Lo cito a él. El padre de Camilo, Marcelo Catrillanca, fue uno de los primeros mapuche perseguidos por el Estado en la década pasada, que se declaró en clandestinidad. Además, su abuelo, el lonco Juan Catrillanca, es todavía más reconocido. Él no es solamente el lonco del territorio. Él es lo que se llama Ñísol Lonco. Sería un primos interpares, el lonco de loncos. De larga trayectoria, en tiempos de dictadura, de mucha ascendencia, no solamente en Ercilla, sino en distintos territorios. Desde este punto de vista, la muerte de Camilo es la muerte del heredero. Es la muerte de quien, probablemente, era el recambio generacional en el linaje de aquella familia. Estamos hablando no de cualquier mapuche. Todas las vidas mapuche valen lo mismo. Pero en términos culturales, aquí se afectó una familia con una ascendencia y un linaje bastante importante en nuestra cultura. Esto lo dijo Pedro Cayuqueo, mapuche, escritor, periodista en Radio Cooperativa. O sea, si lo pensamos como un escenario de guerra, ¿cierto? Porque esto es una guerra bien dispar, como un poco la guerra palestina-israelí, ¿cierto? Pero dentro de este escenario, es un poco, pensamos, Machi Celestino, Machi Francisca, Camilo Catrianca, heredero también ahí de un linaje importante. Es a las autoridades de este pueblo, es a las personas que de alguna forma representan, tienen todo un valor cultural, ¿cierto? A las que se está aprisionando o a las que se está asesinando. Entonces, hay toda una persecución que incluso, mirándola desde esa perspectiva, eso es un escenario de guerra totalmente. Claro, y también es muy de guerra lo que hicieron con el famoso comando jungla. Porque comentábamos fuera del micrófono que, de hecho, esto normalmente siempre se hace con el GOPE, pero ahora el gobierno tomó esa política comunicacional de darlo a conocer, de decir, miren estos gallos, están capacitados. De hecho, bueno, el gobierno invierte por cada persona que va a estas instrucciones 3.500 dólares, que son más de 2 millones de pesos. Y, de hecho, se sabe, tenemos la fuente de que son 35 millones al año lo que se invierte en este tipo de capacitaciones. Entonces, al final sí es un... Están formando personas para combatir a otras personas que están viviendo en el campo, que están trabajando la tierra. Entonces, es como, bueno, también como me quería referir a eso, a esta iniciativa comunicacional que da a conocer este comando jungla como para atemorizar, me imagino, a la población en cierto sentido. O sea, el que Chile mande soldados todos los años, creo que manda como 500 soldados todos los años a la Escuela de las Américas, que hoy en día creo que tiene otro nombre, pero es lo mismo en sí, no es algo nuevo ni algo excepcional. La diferencia es que este año creo que se mandó más soldados y se hizo la campaña comunicacional también, en la que se nombró comando jungla y se instaló el plan Araucanía, ¿cierto? Como tú bien decías, como la nueva pacificación de la Araucanía, promovida por el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Porque ese día Sebastián Piñera se hace la foto abrazando a un mapuche, ¿se acuerdan? Que le había devuelto unas tierras, se dan un abrazo. Esto fue en junio de este año. Y en la tarde, la foto con la comando jungla atrás, a su espalda, el demócrata. La raja. Bueno, volviendo un poco a la cronología, ¿cierto? Quedamos en que surge este testigo clave, ¿cierto? MPC. En el mismo contexto, porque todo esto ha sido muy rápido, en menos de una semana, el caso ha tenido un vuelco total, ¿cierto? Información que salió en primera instancia de manera oficial ha sido completamente desmentida. Se han descubierto a los policías mintiendo, ¿cierto? Y a las autoridades oficiales repitiendo estas mentiras, o a los medios oficiales repitiendo estas mentiras a ciegas. Claro, y lo único que se ha hecho ha sido dar de baja a los personajes que estaban, los carabineros. Patricio Sepúlveda, Raúl Ávila, Carlos Alarcón y Braulio Valenzuela. Claro, que fueron los que en este mismo contexto en el que estábamos, desde que aparece el testigo clave, los interrogan, ¿cierto? Creo que por más de siete horas. Y de esa declaración se termina asumiendo finalmente que sí habían grabado, porque la información hasta ese momento oficial era... No se grabó, no se grabó, justo, decían algunos medios como en el concierto, justo no grabaron el operativo en el cual muere Camilo Catrianca en situaciones muy difusas, ¿cierto? Justo no se grabó, después de siete horas de interrogatorio, de entrevista con estos policías... Oye, ojo que en el interrogatorio llegaron con abogados los policías, llegaron con abogados. Entonces, bueno, finalmente se determina que sí se había grabado y que se había destruido la prueba. Al otro día de este interrogatorio aparece en la mañana el ministro Chadwick, ¿cierto? Con el general... Día domingo, 9 a.m. Claro, con el general de la policía, asumiendo y declarando que sí se había grabado el operativo y que se había destruido la prueba. ¿Cierto? El... Sargento Raúl Ávila. Raúl Ávila que dicen que cortó con una tijera. Sí, para proteger imágenes personales. Esa es su declaración. Esa es la declaración del policía y esto se contrasta con la declaración que finalmente el Instituto de Derechos Humanos obtiene del testigo MPC. Cierto que, por lo que se sabe, aún no se suma a la carpeta de antecedentes, como que no se reconoce oficialmente o jurídicamente esta declaración. Se sabe que sí las autoridades judiciales conocen esta declaración, pero aún no se suma como dentro de los antecedentes oficiales. Pero en esta declaración que fue difundida por CIPER Chile... CIPER Chile.cl, sí. En la cual ellos hacen este cruce también de antecedentes, ¿cierto? Con también unas grabaciones que hay del momento en el cual estos policías están retornando del operativo, en donde sí se ve que portan una cámara. Que es otro antecedente que sí se tiene en cuenta para definir que los policías mintieron, ¿cierto? Entonces surge la declaración de MPC en la cual él describe, ¿cómo se llama? Que fue una persecución. Ellos iban en el tractor, ¿cierto? Estaban enseñando a manejar, de hecho, Camilo. Claro, ellos iban en el tractor, empiezan a sentir disparos. En un momento determinado, Camilo Catrianca le dice, agáchate. Y en ese momento MPC ve que le está saliendo un líquido amarillo de la nariz, ¿cierto? Ahí se da cuenta que le dieron, grita, le dieron, le dieron, levantan las manos, llegan los policías, lo detienen y lo golpean, y ahí describe una total tortura. Acá describo que la saqué de CIPER Chile, del reportaje de Nicolás Sepúlveda. Bueno, luego me tiran al suelo, esto está hablando el testigo de 15 años, luego me tiran al suelo y me subieron a la tanqueta. Allí adentro un carabinero se sacó la cinta de grabación, la guardó, puso otra cinta en la cámara y comenzó a grabar. Cuando estaba esposado va un carabinero por detrás y me pega con la subametralladora UCI. Viene otro por detrás, que le decían coronel, y me pegó nuevamente. Me ponen la esposa de plástico y me pegaban patada y me decían, párate culiao. Me levantan y veo al Camilo y lo entran. Me pegan un paipe, me anotazan la cabeza, me golpean con la puerta de la tanqueta y me suben. Llevan a Camilo a Arcilla. Cuando me detienen, a Camilo lo bajan del tractor y se gritaban, la mansa cagadita, pa' que chucha se pusieron a hueviar. Lo llevan al Cefam de Arcilla. Entonces, bueno, ya en este momento se conocen todos estos antecedentes. Ya la opinión pública se ha manifestado a nivel ya como pueblo de Chile, en un montón de ciudades a lo largo de todo Chile, se ha manifestado la gente. Se han convocado a cacerolazos. Acá en San Pedro de Atacama también tuvimos una concentración el día viernes, que fue muy concurrida, especialmente concurrida. Entonces también yo siento que esto se enmarca en todo un contexto como de que la gente de alguna forma canalizó a través de esta situación como algo contenido, siento yo. Como que igual no es algo fuera de lo normal que hayan asesinatos a Mapuche que son primeramente sindicados como enfrentamientos, ¿cierto? Es una cuestión que ya es una política de Estado, siento yo. Es una persecución y una represión sistemática. La diferencia es que ahora se volvió como un tema nacional, ¿cierto? Entonces eso de alguna forma siento que también ha generado una presión diferente. Y creo que es importante también en cuanto a que debemos como relegitimar mecanismos de lucha, de presión, ¿cierto? De presionar que los temas se investiguen seriamente. Hace 40 días murió Alejandro Castro y aún no se sabe qué pasó con él. Un poco el pueblo de Chile lo olvidó. Y siento que es importante que como de alguna forma resignifiquemos ciertos mecanismos de presión, de lucha que sí, en tanto lo sabemos usar, pueden ser muy efectivos. Macarena Valdé entra y bien, lo mismo, también por luchar contra una, ¿quién era una maderera? No, no, una central hidroeléctrica. Perdón, una central hidroeléctrica también. La asesinaron. La primera versión, ¿cierto? Fue que fue un suicidio. Exacto. En un escenario en donde ella tenía todo listo, creo, para dejar a los niños a la escuela. Suicidio en primera instancia, se organiza la familia, los amigos, la gente compañera, juntan las lucas, hacen una autopsia privada. Y se echa por la borda la primera información. Entonces, o sea, es otro caso muy similar, pero poco conocido. Nosotros como medio de comunicación contrastamos las fuentes. No le creemos a las fuentes oficiales. Ponemos en duda las fuentes oficiales. El duopolio acá, el Mercurio Copesa, que es Mercurio III y todo su hijo, bastardo. Por otro lado, la televisión que repite lo mismo que dice la policía, como si la policía no se equivocara, como si no lo hiciera a propósito, como si no supiéramos que lo hace a propósito con su montaje, etc. Entonces, acá en Radio Mestiz S.P.A., en el programa El Ventilador, ponemos en duda las fuentes oficiales. Sobre todo si viene de Carabineros de Chile, que es una institución que está totalmente desprestigiada. Entonces, todos, bueno, el gobierno le compra, obviamente, y le presta ropa, y al mismo tiempo todos los medios de comunicación le siguen el amén al gobierno. Entonces, finalmente, y afortunadamente, hay también medios de comunicación que están informando, que están dando esta contraparte que es necesaria porque si no, las personas no sabrían realmente qué es lo que está pasando. Y al final es una situación al límite la que viven en el sur de Chile y que se necesita tener este apoyo y esta energía que está creciendo, como decía Carlos, que las personas se están movilizando porque se están dando cuenta que están matando a quienes realmente se movilizan por cosas, por valores como del medio ambiente, de la tierra, que es algo primordial. Finalmente, el gobierno y las instituciones, las empresas, todos van por el valor de la plata, como el medio económico. Lo que queda claro es que no se puede confiar en las versiones oficiales, queda clarísimo, y que se está persiguiendo la disidencia. O sea, al final, mira, en cuanto al caso Mapuche en específico, tengo acá una nota que hicieron en el diario Antofagasta, ¿cierto? Que se titula La historia de los montajes de carabineros en contra de los mapuches, ¿cierto? Que, como decíamos y hemos insistido, no es algo aislado, ¿cierto? Por ejemplo, el año 2002 muere Alex Lemún, ¿cierto? En un enfrentamiento con la policía, ¿cierto? En un supuesto enfrentamiento con la policía. Pues el año 2017 fue procesado un exoficial de carabineros y se comprobó que jamás existió la balacera cruzada, de la cual se habló en primera instancia, ¿cierto? El 2008, Matías Catrileo muere también, y igualmente la primera versión es un enfrentamiento con carabineros, sin embargo, las policías demostraron que fue acribillado por la espalda y se acreditó el montaje. Se acreditó el montaje, como un montón de otros montajes que se han acreditado. Y que han pasado desapercibidos en la opinión pública. Oye, y ojo, que no ha pasado ni una semana de esto, y ya ocurrió otro hecho donde muere un mapuche, y ¿cómo era? Porque estaba quemando una iglesia evangélica. Ah, en Theodore Smith. Que allá en Theodore Smith. Claro, muere un mapuche en Theodore Smith y la primera versión, o la versión oficial de carabineros, porque, claro, es la versión de carabineros, la cual se entrega y va a los medios de prensa y la reproducen tal cual. Dice que murió defendiendo una iglesia de un ataque o atacando una iglesia, pero finalmente se desveló que querían usar esta temática para seguir justificando, porque incluso se ha sabido a través de las redes sociales que en todos estos días donde nosotros, o sea, uno ve la prensa solamente, pero a través de las redes sociales, y eso es lo bueno, que el lado positivo que tiene, se ha sabido que hay un contexto de represión y de hostigamiento constante ahí en Temucuicuy, a los cercanos y a la gente cercana a Camilo Catrillanca, se han visto a estos tipos del comando jungla o del GOPE dentro de las tanquetas disparando, sacando la pistola y disparando hacia la gente. Helicóptero. Hay personas heridas, se dijo por ahí también que hay una mujer embarazada que recibió perdigones, o sea, es un contexto represivo constante, no es algo que ocurrió el día de Catrillanca y ahora no ha pasado, constantemente se puede ver en cada una de las ciudades en donde ha salido la gente a movilizarse, que ha habido una represión durísima. Entonces, es súper importante que enmarquemos todo esto dentro de un contexto represivo que lleva un montón de años, un montón de tiempo en el sur de Chile, en Hualmapu. Ahora mismo tenemos al Machi Celestino, ¿cierto?, en huelga de hambre, por todo este caso, que también es una autoridad ancestral para el pueblo mapuche, alguien súper importante, y que también está preso. O sea, creo que es súper importante entender que este tema es algo que tiene para rato, es algo que tiene una continuidad histórica y que hoy en día la gran diferencia es que esto se está sabiendo, se está hablando a nivel masivo quizás. El pueblo de Chile demostró que estaba molesto por esto, ha generado una presión importante. Creo que también, valga la redundancia, es importante rescatar esto, como decía adelante, que las herramientas de lucha bien utilizadas pueden dar buenos resultados a nivel de la presión que se puede generar y a nivel también del cuestionamiento de precisamente lo que decíamos de las versiones oficiales. O sea, de que se necesita una prensa, como lo que está haciendo Zyper Chile, ¿cierto?, que es una prensa independiente, que cuestione la versión oficial, quizás no por una cuestión a priori de cuestionar, o a lo mejor sí, es bueno quizás a priori cuestionar las cosas, pero entendiendo que hay antecedentes reales que dicen que las instituciones como carabineros, como el Estado, están mintiendo. Claro, y que finalmente hasta el momento todos están quedando súper conformes con la renuncia de Mayor y, por ejemplo, Chadwick está así saliendo libre de todo. Chadwick Piñera. Porque al final es eso, o sea, ahora ya se destituyeron a los cuatro tipos del GOPE y chau, aquí se acabó. Entonces, eso es importante, no dejar que siga pasando de largo, así se mata a alguien y pasa de largo. Entonces, como, la verdad es que a mí me indigna mucho como, como aquí en este país las personas, si pasa algo y todos se quedan callados después y sigue sucediendo, entonces es como que no suceda más. Hay que darle apoyo real al pueblo mapuche porque finalmente eso es aquí, como se reproduce en diferentes situaciones en otras partes de Chile, pero es necesario que se dé ese apoyo y ese respaldo para que no sigan impunes los reales responsables de todo lo que está pasando. Oye, Dani, ¿y en qué está el caso ahora? Los últimos antecedentes, nosotros estamos a una semana del asesinato, la renuncia de Mayor, renunció Mayor porque le iban a hacer un juicio constitucional, que le iban a dejar fuera de cargos públicos por cinco años, solo por eso, o sea, no creo que sienta culpa él. No, él incluso dijo, yo me voy feliz de mi, como de su mandato. Muy satisfecho. Entregué, ¿cómo se llama ese mandato? En mejores condiciones de lo que estaba, o sea, él dice que se va con la frente en alto. Y además, bueno, lo que queda ahora es lograr probar judicialmente el asesinato. O sea, hay, en el reportaje que sacó Ciber Chile, se cruzan estos antecedentes, ¿cierto? De que el, ¿cómo se llama el policía que grabó que destruyó? Raúl Ávila Morales. Raúl Ávila Morales. Que es el sargento segundo. El sargento segundo Raúl Ávila Morales, que es la persona que destruyó esta prueba, que iba grabando, él lo reconoció, ¿cierto? Ya es un antecedente real. Y eso Ciber Chile lo cruzó con la declaración de MPC, que es el testigo clave, que dice que la misma persona que grabó y que destruyó la prueba es la que disparó contra Camilo Catrianca. Eso aún no se prueba, pero me imagino que en este momento se está investigando eso y se están haciendo todas las diligencias necesarias para poder avanzar en esto y realmente se sepa qué fue lo que pasó, se difunda por todos lados. Y un llamado también para que esta misma seriedad y quizás este mismo nivel de presión social popular podamos generarla para saber qué pasó con Alejandro Castro, qué pasó con Macarena Valdés, ¿cierto? Y con el Kevin también. También. Ese es como el llamado, ¿cierto? No sé qué más podemos agregar. Yo creo que... Bueno, les recordamos, quienes nos están escuchando, que estamos en un episodio especial del ventilador. Podríamos decir 10,5. Un episodio espacial. Espacial. No se despeguen porque tenemos música a continuación. ¿Con quién vamos? Así es, con Felipe Guerra. Así es. Y por favor, sigamos informándonos, compartiendo todo lo que se va saliendo sobre este caso y más. Y la duda, la duda razonable. Estamos en Solar Estudio, en el estudio, en la IUD del Arache, desde San Pedro de Atacama hacia el mundo porque nos encuentran en nuestras redes antisociales como YouTube, Facebook e Instagram. Así es. Una pausa. Una pausa y volvemos con Felipe Guerra. ¡Aguante! El primer rayo del sol Me ilumina la razón Por, 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 sembranto Por, por, la esperanza Del mañana Yo te pido Padre que es A mi pueblo Por caminos de libertad Y labrando Este sueño De volver A vivir en nuestra tierra En las venas De mi gente Corre sangre Corre sangre Corre sangre De guerreros ancestrales Que lucharon Con trabuntas Con valor Que entregaron Su hostilidad Su hostilidad El primer rayo del sol Me ilumina Me ilumina La razón Por, 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 mi voz Por, mi voz En canto Por, la esperanza De la esperanza Del mañana Yo te pido Padre que es Salud A mi pueblo Por, caminos De libertad Ir labrando De su sueño De volver A vivir A nuestra tierra Ir labrando De su sueño De volver A vivir En nuestra tierra guerreros ancestrales, que lucharon contra ventas, con valor entregaron sus vidas, con valor entregaron sus vidas. Segundo bloque de este programa especial en apoyo al pueblo mapuche, en frente a todo lo que está sucediendo. Ya les contábamos que finalmente, una introducción a lo que está pasando, porque hay tanta información detrás que ustedes pueden buscar. Nos encontramos en el Ayú del Arache, en Estudio Solar, con Carlos Ulloa Habitual, que nos presentará este Ceres del Desierto especial. Sí, bueno, para este Ceres del Desierto tengo el agrado de presentar a Felipe Guerra, ¿cierto? Un aplauso para él. Un habitante del pueblo de San Pedro de Atacama, hace como cuatro años y medio, que ya lo conocemos, lo hemos visto por las calles del pueblo y los bares, ¿cierto? Mostrando su música. Es compositor, ¿cierto? Guitarrista, charanguista, destacado charanguista de acá del pueblo. Y nada, pues estamos muy contentos de ponerte en esta casa. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí, poder alzar la voz, decir algo, ya que igual para nuestro pueblo mapuche se está luchando allá en el sur. Hay mucha represión en las comunidades, tanto también como los niños. Esto es terrible, lo que se está viviendo con el pueblo mapuche. Y esperamos que alzar la voz y poder decir algo y, entre todo, unir la fuerza, el Nehuen, para poder hacer apoyo ahí a nuestros hermanos. Buenísimo. Oye, cuéntanos un poco acerca de la canción, las canciones que acaba de mostrarnos. Bueno, la primera canción que acabo de interpretarle, el primer rayo del sol, una canción que hice con mis peñas allá en el sur, en un taller de música mapuche que hacíamos en el campo, entregándole cultura a las generaciones que siguen a través de los mayores. Y bueno, entregando este Rocky Swamp, este conocimiento, se creó esta hermosa canción, el primer rayo del sol, la cual interpreta una posición poética del ser mapuche, el ser propio de la tierra y poder vivir de lo que es nuestra Ñuquimapu. ¿Y la segunda canción? La segunda canción, Cheñi Tokihue, gente de Tokihue, una canción que aluce a toda nuestra fuerza, lo que esperamos, poder recuperar nuestra tierra, poder vivir como debe ser nuestro hermoso pueblo mapuche. Y bueno, esta canción relata un poco la vivencia del mismo pueblo y también de la comunidad donde provengo, donde está mi familia allá en Tokihue. Buenísimo. Dale, por favor. Quería preguntarte, ¿qué se siente en estar así tan lejos de este lugar que me imagino te entregó tanto? Estábamos viendo los instrumentos que tiene, esa conexión también con la música, con el sonido y de repente que pasan estas cosas y como, no sé, ¿qué te provoca también? Claro, es una energía de, un poco de impotencia de no poder estar allá con mis hermanos cuando estuve allá luchando contra ellos, contra el pueblo huinca, que nos reprime día a día allá en el sur. Yo tengo mis dos hijos, Aulén y Vitantú, que viven allá, Aulén Espíritu del Bosque, Vitantú Gran Sol. Y ellos también viven la represión y es terrible poder estar aquí y no poder hacerlo, a pesar de ir tratando de difundir esta música que hago, tratando de interpretar las composiciones y ahora tratando de difundirla aquí en el desierto. Estoy aquí y no estoy allá, pero aún así trato de estarlo con todo mi Neuén, con todo mi piuque. Oye, mi hermano, y a propósito de eso ya más específico, de la música, tu música, tú has grabado varios discos, ¿cierto? Sí. De los cuales yo recuerdo haberte visto grabar con un socio con el que llegaste tú acá a San Pedro. Que es como un experimento, una fusión, ¿cierto?, entre electrónica y sonidos también como más étnicos, ¿cierto? Sí, una mezcla. Hay una constante como búsqueda de experimentación de tu parte, además de temas que tú compones que son más también, ¿cierto?, más puros en el folclore. Entonces, cuéntanos un poco de tus discos y principalmente de pronto de ese disco que fue como inspirado un poco en San Pedro, ¿no? Sí. Bueno, aquí estuve con un Peñi realizando unas grabaciones, creando música, estuve componiendo música para este hermoso disco que es un proyecto propio autónomo con música electrónica trans, que se fusionaba en los sonidos del altiplano, también los sonidos de Sudamérica. El disco ya por nombre de Contacto, un viaje por los sonidos de Sudamérica y sus culturas. Y ahí se hicieron varias fusiones. La primera fusión de ese disco que está en YouTube es Mapuche vs. Huinka vs. el pueblo chileno, donde se realizan varios sonidos indígenas. Se comienza con los instrumentos andinos, también los instrumentos Mapuche. Se va fusionando la música. Se crea al final una cueca en la cual se trata de representar un poco el pueblo huinka y ahí se va mezclando en esta canción. Y así va viajando por diferentes países con diferentes ritmos. Este disco que fue uno de los últimos discos que grabé. También grabé un disco de composiciones propias, en la cual también viaja con otros sonidos, paralelamente a este hermoso disco que grabé con mi hermano aquí en San Pedro de Atacama. ¿Cuál ha sido el recibimiento de las personas cuando te escuchan y cuando también se dan cuenta de los instrumentos que tienes, que normalmente mucha gente o no los conoce o nunca ha escuchado su sonido? ¿Cómo es esta relación o si es que ha tenido algún retorno de parte de las personas que te escuchan? Bueno, la relación... La relación ha sido bien intensa, igual, viendo así como los instrumentos que tocas, cómo lo haces, cómo vas desarrollándote, cómo se va realizando esta música que es la que he ido creando también, partiendo de aprender los instrumentos como tales, no con canciones. Y así ha sido todo este viaje autodacta musical, partiendo de la raíz de los instrumentos, yendo a los lugares a aprenderlos, con personas que traen su conocimiento de muchos años, mucho antes de ello, ya venía este conocimiento, y así he ido viajando y aprendiendo los instrumentos, y la persona me pregunta mucho, toca muchos instrumentos, te presentas con esto. En la actualidad estoy tocando a alto Doñolquín, que es el que tengo aquí a mi lado, y en diferentes canciones que sean fusiones con música andina, y a través de eso se ha ido mostrando la música de Mapuche, que es la que traigo del sur. Buenísimo. Oye, estamos en el Ceres del Desierto, ¿cierto? En la sección de creadores y creadoras de San Pedro Atacama, con Felipe Guerra, músico, conocido acá en el pueblo, conversando acerca de su música, ¿cierto? Quiero que un poco comentemos la escena musical San Pedrino, porque tú eres un músico que rescata la raíz, ¿cierto? Y estamos en un lugar que también hay un rescate constante de la raíz y de la identidad de la gente, que históricamente ha sido aplastada, ¿cierto? O se ha intentado. ¿Cómo es un poco ese contraste de la realidad Mapuche, que igual es una realidad en que sí hay una... O sea, de alguna forma acá también hay un conflicto, pero que tiene otro contexto, ¿cierto? Y es una historia un poco diferente, ¿cierto? Allá hay una represión constante, hay una cultura que se mantiene también como casi intacta desde tiempos muy ancestrales, y acá hay como un rescate cultural, y a la vez como que eso coexiste con la escena de los músicos en los bares, ¿cierto? Como tocando para los turistas, entonces igual es una escena musical bien especial, la escena de San Pedro de Atacama. ¿Cómo te tocaba a ti un poco entrar en eso? Bueno, la verdad que entrar al circuito, como algunos le llaman aquí, musical, fue un poco complejo porque ya habían otras personas que tocaban, interpretaban canciones, y estaban ahí ya desde tiempo, mucho tiempo antes que llegara yo, entonces poco a poco fui entrando a algunos restaurantes donde ya estoy, por decirlo de alguna forma, fijo todas las semanas tocando en esos restaurantes, y ahí mi música en particular, la que trato de interpretar es el canto a la tierra, los elementos, y tratando de hacerlo del corazón, con lo mayormente posible para todas las personas, y ese es mi propósito, y por el cual yo me he ido perfilando para poder hacer esto lo mejor posible, y también a su vez ha sido un impedimento a veces para poder entrar de manera más rápida a los lugares donde se toca. Porque los bares también siempre esperan un poco, o sea, en general se espera como un show más armado para el turista, ¿cierto? Claro, más vendible en cierta forma, algo que pueda conocer a alguien, o que en cierta forma, entre comillas, ellos piensan que es de esa forma, como se vive aquí la música. Pero no necesariamente, porque la gente, el público a veces, agradece cuando uno lo sorprende, o sea, ellos van y esperan a veces, claro, una música de bajo perfil, que pase, piola, o que sea de fiesta, pero de pronto hay algo con un contenido, hay algo con un mensaje, y seguramente hay un sector del turismo que también anda buscando eso, o sea, llevarse también un contenido más allá de lo que ven, y de los lugares como un poco más comerciales, ¿no? Sí. Entonces yo encuentro que, es bonito el trabajo que tú haces acá en el pueblo, buenísima la música que pudimos compartir ahora, quiero agradecerte de tu, o sea, que hayas aceptado la invitación, haber podido conversar contigo, conocer un poco más acerca de tu música, esta es la versión especial que nos juntamos a realizar para apoyar y para comentar, denunciar, difundir el conflicto, y la resistencia mapuche principalmente, porque claro, hay un conflicto, pero lo más importante es rescatar que hay una resistencia, hay gente, y hay una cultura muy antigua que resiste, que se defiende, y que no está sola, porque también hoy en día el pueblo de Chile se está manifestando, es súper necesario que se multipliquen las maneras de solidarizar con la resistencia, ¿cierto? Mapuche, y con un montón de otras resistencias que hoy en día están vivas en Chile, en Latinoamérica, casi todas relacionadas con la destrucción de la tierra, ¿cierto? Con la intervención de política extranjera, de política extractivista, ¿cierto? Capitalista, que están generando un impacto tremendo a nivel de la tierra y a nivel social, ¿cierto? Se están desconfigurando las relaciones sociales a un nivel terrible, peligroso. Entonces, nosotros como Radio Mestiza creemos que es súper importante posicionarnos frente a este tema, es súper importante que San Pedro de Atacama se posicione también frente a todas las cosas que están ocurriendo, ¿cierto? La extracción del litio, el agotamiento de los recursos hídricos y el conflicto Mapuche. Así que, muchas gracias Felipe Guerra. Muchas gracias. Y esperamos que próximamente vuelvas a la radio o verte en alguna presentación aquí en San Pedro de Atacama para compartir ahí la música. Buenísima. Y también eso, por parte de la cultura que se va rescatando del pueblo Mapuche, les recordamos que pueden compartir y escuchar el ventilador en nuestras redes antisociales en Facebook, YouTube e Instagram. Así es. Y el próximo miércoles vamos a seguir teniendo más ventiladores, vamos a estar ventilando. Así que ahí compartan y esperamos que se difunda esta información y que también ustedes ahí nos hagan la réplica. Eso, justicia para Camilo Catrillanca, para Macarena Valdés, para Alejandro Castro. Nos vemos. Hasta el próximo. Hasta el próximo. ¡Suscríbete! 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 Pero la sangre que fue tramada por esta tierra no será jamás borrada. Aunque tú tengas la fuerza, el dinero nunca vencerá. Porque los hijos de tu tribu que no están siempre volverán. La libertad, la libertad, la libertad. ¡Gracias!